Hola, hola amigos. ¿Dónde están? Que no se los veo. Quiero ver que se conecten y que se asomen. Primeramente, yo no estoy manejando. Ren está manejando por si acaso. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está esa gente bella que nos sigue día a día? Bueno, el motivo de esta conexión es para informarles que hoy no vamos a poder dar la clase. Todavía estoy en la calle haciendo unas cosas que teníamos que hacer para hoy. Y ya se nos hizo tarde y otra vez nos agarró el tráfico. Desgraciadamente, el año nuevo, el día 31 siempre, siempre está congestionado. Y hoy es un día igual. Mil disculpas. Por eso hago este video. Porque de aquí a mi casa es casi una hora. No me va a dar tiempo a llegar. Pero las espero con muchas ganas y muchas energías el lunes. Disfruten su día. Pásensela bonito en familia. Si van a visitar amigos, tengan las precauciones necesarias. Si van a estar en su casa de la misma manera. Si la van a pasar solos en casita, traten de sacarle provecho. Y disfrutar a su familia como nunca. Saludos a toda esta bella gente que se está conectando. Alejandra González, Giovanna Flores Villanueva desde Perú. María López Beltrán, Lupe de León, Jimena Choque, Cáceres desde Bolivia. En Iowa, María López Beltrán. So, cuídense. Que tengan una bonita tarde. Que Dios me los bendiga a todos. Hombres, mujeres, niños, niñas, esposos, esposas. Toda la gente bella que nos sigue. Que este año nuevo venga con mucha, mucha más tranquilidad. Y que este bicho que nos ha malogrado todo este año. Dios lo envuelva en un papelito de regalo y lo tire bien lejos de esta tierra. Que todos los que están enfermos se curen. Y que todos los que necesitan apoyo sean apoyados. Los que necesitan ayuda sean ayudados. Ayuden, compartan y crezcan como personas. Que este año pase todo, pero con responsabilidad. Sé que va a durar todavía un poquito más. Porque todavía no estamos ni al final. Pero que sea pronto. Que Dios nos dé mucha la bendición de que pronto, pronto este mal, este bicho se acabe. Y que toda esa gente que está enferma se cure. I don't know if Brian want to say something. Happy New Year's Eve everybody. I wish everyone a Happy New Year. It's coming. If you're in Australia, it's already New Year's. So Happy New Year if you already had it. And we'll see you guys when we get back. Remember, you got to party with your mask on. And have a great time. And stay healthy. And if you need to work out, you can always go to our YouTube videos and find a choreography and a song that you like. And you can do your workout that way. But we'll see you guys in the new year. And we're looking forward to a very exciting 2021. It's going to be a whole new year. And all things are going to happen. And things are going to open up. So just look to the positive. And look for the good in people. Thanks to all. Because for you, this website grew a lot. Thanks to all the people who made me like to my YouTube channel. I saw that this year grew a lot. Because, unfortunately, for the pandemic and for the beast this, many of them had to exercise in their homes. So, in middle of everything, in everything, in everything, in everything, something good happened to us. It was that our social media grew. Desgraciadamente, for this bad. Desgraciadamente, I say, because it was a bad thing for all the people. It's something that involved all the world. Nobody's free. Nobody thought that something so small would be able to spread throughout the world. And I'm going to think that if it was a maniobra of the Chinese. Because, what a casual deal that all the world is, excuse me the expression, jodido económicamente. And the only ones that are fine, that are fine económicamente, that are becoming powerful, are the Chinese. Mucha, mucha casualidad. This is Blanco Maña, as they say. So, cuídense. Protéjanse. Cuíden a las personas mayores, a los niños, a los bebés. Quieran a sus mascotas. Hagan reflexión este año de no maltratar a una mascota. Y que Dios me los bendiga. Y nos vemos el lunes, porque el lunes no se salvan. Brent sigue todavía con un poquito de gripe. Gracias a Dios ya está mucho mejor. Pero para el lunes espero, espero que ya esté bien. Happy New Year para todo el mundo. Adiós 2020, que se lleve todo lo malo. Y veamos el 2021 con mucha más proyección. Y dependiendo de nosotros y de nuestros cuidados, que todo vaya bien. Que tengan buenas tardes. Voy a saludar rapidito a las personas que veo conectadas. Yadira Romero. Aida Otero. China Estevez. Leticia Ruelas. Monita Hernández. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Luis Ramos. En San José. Blanca Duarte. David West. Jovaira Janin. Edita del Carmen. Mari Paz. María Reméndiz Muñoz. Patricia Araya. China Estevez. Erilla Salas. Aide Jaime. Ismael Aguilar Romero. Pati Hip. China Estevez. Norma Valtés. Meli Pineda. Luis Ramos. Cristela Toscano. Mi bella Cristela. Remigio Parra. El Ibet Santiago. Y todas las bellas personas que se conectaron. Gracias. Que tengan buenas noches. Y a las dos últimas. Reina Sánchez y Carolina Hernández. Que Dios me lo bendiga. Feliz año 2021.